Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos y a todas, hoy si estamos con mejor señal, ¿sí verdad? Sí, ahora se le escucha bien. Perfecto, las disculpas nuevamente por el día de ayer, fue un día bien inusual, pero bien, esperamos a que se conecten dos minutitos más y arrancamos con lo que tenemos planeado para este día. Llegamos a 17. No han confirmado nada, ¿verdad?, de la reposición del día lunes. No. Ok, vamos a preguntarlo. ¿Cómo están ustedes para este viernes? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Arrancamos en honor al tiempo, si gustan, y en honor a la puntualidad de ustedes. Solamente los que puedan tener activa su cámara, se los voy a agradecer, por favor. Los que, pues, están desplazando a sus hogares, pues, entendemos que no pueden. Bien. La semana pasada, el día de ayer, estuvimos hablando un poquito sobre lo que es el marketing táctico y estuvimos hablando de estos elementos que tenemos por acá. Hablábamos de atraer, de convertir, de cerrar y de deleitar. Y el día de ayer, poníamos una actividad por allí, decíamos, necesitamos que definamos qué es blog, qué es palabras claves y cuáles son los medios. Y esto, pues, perfectamente ustedes lo hicieron el día de ayer, donde definieron estos tres elementos y decíamos para qué se envía cada uno de ellos. Recapitulando de manera rápida, el blog decíamos que es para tratar temas específicos. Y cuando hablamos de temas específicos, voy en camino, excelente. Cuando hablamos de temas específicos, decíamos, por ejemplo, estamos hablando del calzado y decíamos el día de ayer, vamos a explicar para qué sirve la carnaza. Vamos a explicar cuáles son los beneficios de ponerle carnaza a nuestro calzado y en qué nos ayuda. Después de eso, hablábamos de las palabras claves. Cuando hablamos de palabras claves, nos estamos refiriendo a tal cual elementos importantes o palabras que hagan resaltar nuestra marca, nuestro producto. Y decíamos también, por ejemplo, en el caso, si en el fin de semana, lunes y martes, nosotros poníamos hashtag Julia, automáticamente nos aparecía toda la información de cómo se había o cómo se estaba desarrollando la tormenta Julia o la, bueno, tormenta tropical, huracán y después depresión, ¿verdad? ¿Cómo se fue desarrollando todo esto? ¿En qué nos beneficiaba? ¿En qué nos afectaba? Nos beneficiaba en el sentido los que no teníamos mucha cercanía a la zona costera, pues no sufrimos mucho. Los que tuvieron más cercanía a la zona costera, pues se vieron más afectados por ahí, ¿verdad? Entonces veíamos esos elementos por ahí. Los medios sociales decíamos, tiene que ver con los medios que yo estoy utilizando. Y el día de ayer salía por ahí la plática donde expresábamos, por ejemplo, en el caso de los medios sociales, se expresaba lo siguiente, que a algunos no funciona más las redes sociales como Facebook, a otros no funciona más WhatsApp, a otros no puede funcionar más TikTok, va a depender del nicho de mercado al cual estamos llegando. Nuestro nicho de mercado, nuestro segmento de mercado es fundamental. Por ejemplo, en el caso de las generaciones, no sé si hemos escuchado un poquito de ello, Sí, licenciado, yo sí he escuchado la generación de los X y los baby boomers. Ayúdanos, por favor, Erick, con respecto a las generaciones. Gracias. Con gusto, con gusto, licenciado, perdón que no me conectaba. Sí, licenciado, con respecto a las generaciones, pues podemos hablar de que están los baby boomers, los Z, los X, los millenials, que son como tipos de influencia bajo las cuales han crecido las personas y determinan cierto tipo de comportamientos o parámetros de decisión en las personas. Por ejemplo, una persona baby boomer, que es una persona de allá por los años quizás 80, está muy influenciada a veces porque creció con sus abuelos o con personas estrictas. O sea, le gusta hacer las cosas siempre de la mejor manera, tal y como se las enseñaron. Y si usted viene y le dice, mira, hacerlo de esa manera, totalmente contrario a lo que le enseñaron, pues es una persona que se molesta cuando es así. Ese es un ejemplo. Excelente, gracias Oswaldo. ¿Alguien más que nos ayude? Le agradecemos el aporte, Oswaldo. ¿Alguien más que nos ayude con respecto a las generaciones? Bien, comento. Fíjese que las generaciones son importantes conocerlas por lo siguiente, porque dependiendo de la generación a la cual nosotros estamos segmentando o dependiendo de la generación, de nuestro nicho de mercado también, como querramos llamarle cualquiera de los dos términos, es válido. Dependiendo de eso, así es el impacto que vamos a tener. Por ejemplo, si estamos hablando en el caso de los baby boomers que mencionaba Oswaldo, va de la época del 49 al 68 en promedio. Puede haber una variación, pero anda en ese rango. No excede de 1970, los baby boomers. Pregunto, los baby boomers, es decir, que en este momento ellos tienen una edad promedio de cuánto, de 50 años, en el mejor de los casos, si es a finales de baby boomers, si es cercano a los 40, estamos hablando de 70, 72 años en promedio. Esta generación, ¿será que utiliza la tecnología como usted y yo la utilizamos? Si usted me dice, silly, o ahí más o menos, ¿verdad? Hay gente que se ha actualizado. Y yo le puedo decir, yo conozco gente de más de 70 años que utilizan el teléfono mejor de lo que su servidor lo usa. Y no estoy menospreciando, sino que voy al punto, han emigrado a la tecnología. Pero normalmente la forma de comunicarse de ellos, no había un teléfono. Vámonos al ámbito histórico de nuestro país. Laura, dígame. ¿Cuáles eran las tres clasificaciones que dirigieron de la generación? Ya las menciono. Vamos con la primera, baby boomers. Entonces, en la baby boomer, obviamente en esta generación, la forma de comunicarse en El Salvador para esta época de los 70 eran contadísimos los que tenían teléfono fijo en casa. Y cuando le digo contadísimos, tenían que ser gente muy influyente para tener un teléfono fijo en casa. Recordemos, pertenecía a la empresa Antel. Entonces, al pertenecer a Antel era bien exclusivo. Para ese tiempo costaba entre 5,000 a más colones. Y el salario mínimo andaba alrededor de los 800 colones. Estamos hablando de un promedio de casi seis salarios mínimos. Para que pudiera alguien tener una línea fija en su casa. Por lo tanto, ellos sí migraron al dispositivo, a los teléfonos. Porque fue la generación que utilizó los primeros celulares. No sé si alguna vez conocieron los ladrillos que le llamaban. Eran teléfonos tamaño familiar, conocidos tal cual como ladrillos. Ellos fueron los primeros en usarlo. Pero, al ser los primeros en usarlo, a ellos les interesa en dispositivo que haga y reciba llamadas. Punto. Son contados los que van a estar en el punto tecnológico donde le van a decir, ah, no, yo veo las noticias vía internet. Yo hoy pago el periódico y lo veo desde mi computadora, desde mi tablet. Casi no. Pero, normalmente, esta generación lo va a hacer siempre desde el periódico impreso. Y, por eso, el periódico impreso sigue existiendo. Después, vamos con la generación X, que anda alrededor de los 70 a los 80 años. Perdón, de los 70, 1970 a 1980. En ese rango anda. Eso significa... 1969 a 1980. Ajá. Gracias. En el caso, Vicente, mencionó rangos. Baby Boomer, los pudiéramos ubicar los más jóvenes entre los 52 y los mayores entre los 73. De 52 a 73. Hago la aclaración de los rangos. No menciono dato exacto. Pero, entonces, sería de los 1970 para atrás. Del... No. Del 69. Perdón. Del 49. Según algunos documentos, del 49 al 68. Yo lo ubico del 50 al 70. ¿Sí? Porque aquí vamos a entrar en discusión de que si usted me dice, no, pero aquí mire, la fecha exacta del Baby Boomer es en 1900. Sí, no, no, no. No menciono rangos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el rango es del 49 o del 50 al 70, esos 20 años. Después, la otra generación, la X, es ya del 70 al 80. Algunos aún se atreven a decir que la generación X llega hasta el 85. Insisto, cada autor puede variar. Pero, pero en esta generación X se dio algo interesante. La generación X somos la mayoría de nosotros, creería yo. Estamos jovencitos todavía. En esta generación empezaron las computadoras. En esta generación empezaron los videojuegos. En esta generación empezó todo el repunte tecnológico. Pero, digo repunte porque ya había la primera, se me fue, industrial, se me acaba de ir el título. Pero ya estaba la primera, no fue guerra industrial, corríjanme. Revolución. Gracias, Carla. La primera revolución industrial ya se había dado para esta época. Pero en los 70s, 80s, se empieza a fabricar todo el punto de tecnología. Para esta época se empieza a desarrollar parte del internet. No como lo conocemos hoy, pero ya se estaba desarrollando el internet. Si usted recordará, si fue de esa generación, usted recordará que nos conectábamos vía el teléfono o vía el cable telefónico. Y era una velocidad horrible y era un precio altísimo el que pagábamos lo que entrábamos a internet. Pero igual, algunos lo hicimos. En esta generación se da lo siguiente. Ya es nuestra edad. Ya con ellos sí hay un uso de tecnología, ya hay un avance por ahí. Donde con ellos sí, el marketing digital empieza a fluir de mejor manera. Recordemos, el marketing como tal, el marketing moderno o estructurado como se conoce, lo estableció el padre de la mercadotecnia, Billy Kotler, en la década de los 50-60. Si él lo establece en esa década, significa que ya, no en El Salvador, por el nivel americano, ya el marketing tenía un promedio de 20 a 30 años. Estos 20 a 30 años ya hacían un eco y hacen un eco. Pero todavía, por el hecho de que no estaba desarrollado el internet como tal, esta generación no tuvo el impacto que necesitaba. Después viene la siguiente generación, que es la generación Y, o los millennials, que le llaman, que va de la década de los 80 hasta los 90, 93, 95, algunos casos. Esta generación millennials, ellos sí, ya utilizaron más el punto tecnológico. Ya no fueron los fabricantes, sino que ya fueron los usuarios del punto tecnológico. Al ser los usuarios, vinieron pro y contras. Pro, que esta generación ya empezó a consumir más producto terminado. Por ejemplo, algunos de ustedes utilizaron Hi-Fi. Creo que ya lo había preguntado acá. Si utilizamos Hi-Fi, recordaremos que le podíamos cambiar todo a Hi-Fi. Y lo emocionante del Hi-Fi era quién tenía más personalizado su Hi-Fi. Y era así como, wow, me cuesta que cargue el Hi-Fi de fulano, porque lo tenía mega personalizado. Pero fue ya en esta generación, generación Y, conocida también como la generación millennials. Después de eso, se da la generación Z, que va del 94 al 2010. Algunos dicen del 95 al 2010. Puede variar. En la generación Z se da algo interesante. Ya es una generación que nació con dispositivos en sus manos. Ya prácticamente esta generación, la calculadora científica, ya era un ABC para ellos. Los teléfonos para esta época ya eran más usuales. Ya en esta época se nace también con el Windows 95. No sé si algunos lo recuerdan, que el Windows 95 trabajaba a base de comandos. Después nace el Windows 98, el Windows 2000, el Windows Millenium se llamó. Después salió el XP. Después salió la versión del Windows Vista. Después en el 2007 nació la versión del Windows 7. Después nace la versión del Windows 8 en el 2008. En el 2010 nace la versión del Windows 10. Ya acá, con toda esa genealogía que le acabo de dar en cuanto a software, lo he hecho no por el punto de se desligó del tema. No. Sino que voy al punto de cuántas ventanas se podían abrir en los primeros momentos. En el 95 todo era, dije, a base de comandos. Traducido, podíamos tener máximo una ventana. En el XP se inicia con la multitareas, donde yo ya podía tener dos, tres ventanas abiertas y así sucesivamente se fue ampliando. Llegamos ya a la década de los 2000, 2010 específicamente, donde quiero cerrar acá lo de las generaciones. Y en esto ya nuestros gráficos son mejores, ya la comunicación era más fluida, ya el Internet en El Salvador ya estaba bien, relativamente hablando. En el 2010 ya existían 4 megas de velocidad en El Salvador, que hoy 4 megas es así, debe andar en serio, 4 megas. Pero para ese tiempo, quienes teníamos 4 megas, estábamos en lo mejor. ¿Por qué? Porque eran rápido y todo lo demás. Ya las computadoras eran más rápidas. Y acá nace la famosa Web 2.0. ¿Hemos escuchado de ella? Web 2.0. Yo no, eso lo he escuchado de alguna cosa que le ponen, la 2.0, como más actualizada. El 2.0 después se hizo mola, y les cuento por qué. La 1.0 era algo unilateral. Traducido, yo mandaba la información, yo publicaba la información, y yo no sabía si estaba llegando o no la información. Yo pagaba campañas publicitarias en televisión, en radio, en todos los medios, vallas publicitarias, etcétera, y yo no tenía una retroalimentación. Honor, a quien honor merece, una de las empresas precursoras de la Web 2.0 fue Simán. Ellos empezaron a tener el famoso chat, donde usted les consultaba de productos, y ellos le estaban dando respuesta. El Web 2.0 era ya lo bilateral, donde yo expresaba algo y obtenía una respuesta. Esto se desarrolló con mayor facilidad, creo que lo mencioné también acá, con el famoso Messenger. Se recuerdan que estaban los dos muñequitos, un azulito y un verde, y que se comunicaban entre ellos. Ok, ahí nace todo esto. Esto para qué sirve, o por qué Miguel trae a memoria todo este punto histórico. Así es como se puede desarrollando, y así es como hoy tenemos el marketing digital. Así es como hoy hemos ido avanzando en el punto, primero, de atraer a las personas. Y ya los atrajimos. Hoy vamos al siguiente elemento. Permítanme que estaba viendo si no había dejado algún mensaje sin contestar. Hoy vamos al siguiente elemento, que es, y lo mencionamos el día de ayer, y decíamos este elemento importante, el Inbook Marketing, donde veíamos las etapas, el recorrido que hace el comprador, y decíamos nuestros clientes potenciales encuentran tu empresa a través de distintos canales, como blogs, motores de búsqueda y redes sociales. Me detengo acá. Los motores de búsqueda más utilizados, ¿cuáles son? Ayúdenme, por favor. En el caso de Arroz... Google... 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 LinkedIn... LinkedIn... ¿Quién creo que es? El otro. Ah, LinkedIn... Sí funciona como botón, pero no. ¿Podría ser YouTube? ¿Cuál, Laura? Bing... YouTube... 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 Google... 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 Firefox... Sí, pero es más una aplicación. Les comento cuáles son los motores de búsqueda. Google Plus creo que es el otro, ¿verdad? Sí, pero siempre está dentro de la familia Google. Motores de búsqueda normales. Google... Yahoo... Yahoo, que no solo es correo, no, también es un motor de búsqueda. Yo le dije... CodeMain... CodeMain, que no es también solo correo, hoy se llama Oblu, ¿verdad? No, también es un motor de búsqueda. Le me quedo con estos tres. Hay más. Estos tres motores de búsqueda son los que me permiten tal cual buscar la información. Donde yo digito, por ejemplo, celular Galaxy S3000. Y me aparece toda la información. El punto es a dónde nosotros aparecemos, y eso lo vimos en la primera sesión, a dónde nosotros aparecemos en el motor de búsqueda. ¿Será que aparecemos en los primeros 10? O alguien me dijo, no recuerdo quién fue. Nosotros aparecemos, Lee, que en los primeros 20. Y yo dije, estamos bien. ¿Por qué? Estar en los primeros 20, estamos bien. Pero lo ideal sería estar en el top 1, o por lo menos en el top 10, ¿verdad? De esto. Y esto me va a permitir a mí que llegar a más personas. Por eso dice que lo principal en este caso es, en el InBoot Marketing, los canales que yo estoy utilizando, los motores de búsqueda y las redes sociales que yo estoy empleando. Miguel, ¿podemos hacer uso de todas las redes sociales o nos podemos quedar con una sola? Decíamos en la segunda sesión, si yo no estoy mal, podemos hacerlo por medio de las gestiones de páginas, donde pudiéramos estar en todas las redes. Y sería lo recomendable. Porque en automático, hoy por hoy, casi todas están vinculadas. Si usted abre su WhatsApp, ¿qué nombre le aparece en la parte de abajo? Ya se fijó. Facebook. Metreta. ¿Cómo dijeron? Meta. From Meta. ¿Y qué compone el From Meta? Facebook. Instagram. Instagram. WhatsApp. ¿Sí? Y hoy hasta ya puede vincular el TikTok con su Facebook. Entonces, si usted observa, podemos hacer en uno solo, pudiéramos englobar toda la información que nosotros tenemos en el caso de... Las redes sociales. ¿Estamos bien hasta ahí con el Inboot Marketing? Sí. Ok. Ya casi llegamos a ir a la pregunta que me hizo el primer día. Ok. Continuamos. Llegamos entonces al elemento atraer, que ya lo hablábamos, donde encontramos, o el principal objetivo es convertir las oportunidades en venta y finalmente en clientes satisfechos. ¿Cómo hacerlo? Para llamar la atención de los clientes adecuados, debemos ofrecerles contenido relevante, lo que hablábamos también, en el momento adecuado. Es decir, cuando están buscando el contenido. Y esto se da a través de la publicación en los blogs, estrategias de contenido y redes sociales. Hasta ahí nos hemos quedado con los desconocidos y los visitantes. Ahora, de los visitantes los necesitamos llevar a una oportunidad de venta. Esto se logra por medio de la conversión que se está haciendo. Es decir, en oportunidades de venta, siempre. Siempre que usted le da un mensaje, no diga, ay, otra vez este fulano. Si este Miguel nunca compra y siempre pregunta. Siempre vive preguntando y vive diciendo, mire, ¿y cuánto cuestan los zapatos? Ya le dije mil veces que cuestan tanto. Mire, ¿y cuánto cuesta? Dígame, Alexandra. Fíjese, Lick, que en ese caso, yo lo siento diferente. Porque, por ejemplo, vaya, hay presupuestos para todas las personas. O sea, yo siento que si todas las personas tuvieran para comprar todo lo que se les antoja, o sea, ahí fuera más que genial, ¿verdad? Pero sucede que tal vez hay gente que pregunta y pregunta y pregunta, pero es porque va buscando algo que se está o que está dentro de su presupuesto. Por eso es que yo trato la manera de que aunque me pregunte cinco veces, yo le respondo de la misma manera. E incluso hasta la gente me dice, discúlpame que tanto que la molesto. Y yo, no, no tenga pena, usted pregúnteme todas las veces que quiera. O sea, es el negocio y hay que cuidarlo. Gracias. Como decían las abuelitas, el que tenga tienda, que la tienda, ¿verdad? Que la tienda, sí, Lick. Si nos preguntan un millón, cinco veces, o las que sean, con la misma amabilidad, con la misma sonrisa, aunque yo sé que va a llegar un momento quizás de estrés, pero obviamente necesitamos que cada contacto que tengamos con el cliente se recuerdan del ZMOT. Ya lo vimos. Zero of moment true. Los momentos de verdad. Momento de verdad es desde el que tenemos el contacto, o perdón, el cliente tiene el contacto con nuestra empresa. Entonces, desde ese momento, nosotros debemos cautivarlo. Lo hemos cautivado con la publicación, lo hemos cautivado con nuestro logo, lo hemos cautivado con la información, con la oferta, etcétera. Cuando ya estés en contacto con tus visitantes, debes responder todas sus preguntas, por ilógicas que sean. A veces hacemos unas preguntas los compradores, ilógicas. De verdad. Aún yo mismo, como dice Alexandra, yo se lo he dicho a algunos comerciantes, a unos emprendedores, y les digo yo, disculpe que pregunte tanto, y lo estoy haciendo desde mi ignorancia, no por molestar. Ejemplo, he comprado repuestos de vehículos vía redes, y yo le he dicho, pero mire, y esa le queda. Y si me están diciendo que sí, es para un vehículo X, lógico que le van a quedar. Pero yo en mis preguntas ignorantes, lo he hecho. Y obvio, la gente amablemente me ha dado una respuesta y me dice, sí, queda, sí, esto, sí, lo otro. ¿Por qué? Porque esas preguntas me permiten ofrecerles un contenido que sea relevante y valioso para ellos. Y esto nos lleva a la creación del famoso bullern de personas, y continuar esa comunicación. Ya vamos a ver el día de mañana con detalle qué es el bullern de personas, o el bullern de personas, ¿sí? Lo vamos a ver con detalle. ¿Por qué? Porque esta comunicación es la que va a ir fluyendo entre él y nosotros, él o ella, ¿verdad? ¿El comprador y nosotros? ¿Qué debemos hacer en este momento? En el punto de convertir. Primero, lo ideal sería que usted y yo tuviéramos formularios. Miguel, eso es un papeleo extra. Ok. Le comento. ¿Tiene usted una base de datos? ¿De todos sus clientes? ¿Tiene los correos? ¿Tiene los números de teléfono? ¿Correo? Casi no se usa. Quedémonos con el número de teléfono. ¿Tiene el número de teléfono? ¿Tiene el Facebook de ellos? Etc, etc, etc. ¿Por qué mencioné todos estos elementos? Usted tiene una publicación. Este día usted le ingresó un producto nuevo. Y le ingresó el producto de unas mascarillas. Usted no vendía mascarillas. Pero la pandemia nos llevó a vender mascarillas. Y le ingresó este producto. Si usted tuviera una base de datos, ¿no sería más fácil enviarle esa información a todos? ¿Sus contactos? No sé si me estoy dando a entender. Sería más fácil, ¿verdad? Si lo tuviera. Pero a veces no lo anotamos. No sabemos ni quién nos preguntó. Les hemos vendido una o varias veces. Dígame, Alexandra. Fíjese, Lick, que en ese caso yo siento, porque también como he sido cliente, pero había una persona que me vendía y ella todo lo que vendía lo mandaba personalizado a WhatsApp. Pero sucede una cosa, que a veces siento que uno en esa, como le explico, en esa constancia que uno manda, 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 manda y más sigue WhatsApp y son imágenes y todo. O sea, llega un punto siento yo que podríamos colmar al cliente de tanta mercadería porque, por ejemplo, si tenemos bien surtido o tenemos varias opciones de lo que sea, pues también ahí no sé, o sea, no sé cómo lo, cómo lo, cómo lo ve usted. Porque si son varias opciones y entra mercadería en un día, después, después de dos días y así, 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 y personalizarlo con cada cliente, no sé que hasta qué punto sería recomendable, no sé. Bien, en el caso de la publicidad, mi recomendación, y lo decíamos desde los primeros días, debe darse cada fin de semana. Si usted me dice, Miguel, pero lo que usted me acaba de decir, cada dos días me ingresó un producto nuevo. Cada fin de semana hagámoslo. ¿Por qué? Primero, no le estamos cansando. Segundo, debemos hacer la consulta. ¿Le parecería si el día de mañana me ingresa producto que yo le esté enviando información? Si el cliente nos dice sí, aprovechamos. Cada semana le enviamos información. Fíjese, cada semana significa que no le voy a enviar todas las imágenes, sino que le envío un texto por decirle algo. Este día ingresó nueva mercadería de mascarillas infantiles. Ejemplo, estoy poniendo un caso ridículo que es lo primero que tengo acá en el escritorio. Este día ingresó este mascarilla. Está interesada, está interesado, como sea. Le envío los diseños. Por ponerle un ejemplo. Por ejemplo, si el cliente nos dice sí, envíenmelo, yo le envío imágenes. Mientras tanto, solamente me quedé con texto. Porque lo primero, el texto no nos ocupa mayor espacio. En cambio, las imágenes sí. Si el cliente nos dice sí, estoy interesado, en ese momento aprovechamos. Y no de enviarle las mil imágenes que tenemos, ¿verdad? Sino que le enviamos imágenes seleccionadas donde creemos que es el producto que ellos tendrán interés. Me preguntaban por acá, en la mensajería. ¿Es como tener una cartera de clientes? Exacto. Los formularios es en esa línea. Que usted tenga una cartera de clientes. Que usted sepa a los clientes que ya le están comprando una vez. Con una vez ya fue su cliente. Si usted me dice, Miguel, definamos la palabra. Cliente es toda persona que está comprando constantemente a una empresa. Cierto. Eso es cliente. Pero como usted quiere que él sea su cliente, usted no va a dejar que solo le compre una. Sino que usted va a querer que le compren dos, tres, mil, un millón de veces. Entonces, acá viene el punto del equilibrio. Lo que le decía, y lo decía para todos, pero respondiendo a Alexandra. Debería ser como recomendación una vez semanal. Si usted observa, llevámonos a las grandes empresas. Si volvemos al libro, las 22 leyes irrefutables del marketing, ¿verdad? ¿Cada cuánto publica la empresa de supermercado? ¿Qué día publica? Miércoles y fin de semana. Miércoles y viernes, ¿verdad? Sí. Porque miércoles es de producto fresco, carne fresca. Pero antes de eso, ellos publicaban solo el día viernes, ¿sí? Porque el día sábado, la gente aprovechaba, el sábado y domingo, aprovechaba para ir a hacer las compras. Entonces, basado en eso, obvio, agregaron el miércoles de día fresco para que la gente fuera y comprara también. Y hubiera flujo de efectivo entre semanas. Eso fue ya una estrategia, una táctica mercadológica. Entonces, lo mismo con ustedes. Posiblemente ustedes pueden establecer y decir, vamos a publicar miércoles y vamos a publicar sábado o viernes. Va a depender de ustedes. Va a depender del producto. Porque posiblemente el producto se está moviendo. Pero volvemos también al elemento. ¿Cuántos de ustedes ven los estados de los demás? Confiésenlo. Yo casi no veo. Vicente creo que es de los únicos. Ya la mayoría. Dígame, María. No, que sí. Yo sí veo los estados. Y eso le iba a comentar que ahí también tengo personas a las que les he comprado. Que ahí veo lo nuevo que van publicando. Y yo también he puesto sábados de productos que vendo. Y en base a eso me preguntan a lo que está en los estados. Excelente. Gracias. Alexandra. Yo también, Vic. Esa es mi forma ahorita de vender. Porque, por lo mismo. Por lo mismo que le dije hace un momento. O sea, el estado es opcional. Si usted gusta, lo mira. Y si no, pues pasa. O sea, entonces, por eso es que he optado por publicar en las historias y estados. Gracias. Vicente. No, vaya. Una aclaración de mi parte. Este, no, no miro. Casi nunca miro estados de la demás gente. Mayor es la forma con la que vendo. Publicando estados. Y también, también utilizo TikTok para eso. Tengo una cuenta de TikTok. Jamás he subido nada bailando. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Ojemoslo, ojemoslo. Este, sí copio ideas de otra gente. Digamos, no del país. Sino de que, a veces, gente colombiana, gente peruana, de Ecuador, que tiene buenas ideas. Y en muchas cosas les copio esas ideas. Y igual, lo hago así por medio de estados de WhatsApp. Tengo, creo que como unos 400 personas agregadas. Entonces, en las publicaciones que yo hago, ya sean personales o de negocio, trato de tener separado eso, ¿verdad? Pero, a veces, también publico en mi WhatsApp, es normal. Y sí, andas viendo hasta, ¿qué? Dos, 150 personas en los estados. Entonces, igual me genera venta eso. Entonces, solo una aclaración. No, yo no lo veo, pero sí lo aprovecho para vender. Excelente, gracias. Si usted observa ahora, si utilizamos WhatsApp Business, obviamente, ahí pudiéramos tener el catálogo completo. Sí, el estado más el catálogo. Entonces, son los elementos donde vamos a ir utilizando. Y yo espero que ya todos tengan WhatsApp Business, ¿verdad? Y hasta, si es posible, ya robotizado. Donde ya le pone, en unos momentos te contestaremos. Gracias por preferirnos, etcétera. Bueno, que todos esos elementos ya los tengamos ahí y los estemos utilizando. Bien, hacemos el comercial de esta hora. Ya sabe a qué vamos. Inicio. Ana, Silvia, ya no está. Blanca, Marleni. Excelente, Gloria. Le felicito. Perdón, me perdí. Perdón. No, es que cayó el mensaje. Entonces, aprovechamos. Aquí, lo calientito que va a salir. Cindy, Pamela. Presente. Gracias. Damaris, Emeralda. Presente. Eric, José. Presente, Lee. Gracias. Estefany Carolina. Presente. Gracias. Franklin. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth. Presente. Gracias. Gloria Lizette. Gloria Lizette. Ok. Helen Tatiana. Gracias. Presente. Gracias. Jennifer, Pamela. Gracias. Joana Raquel. Presente. Gracias. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. Josué Isaac. Josué Isaac. Josué Isaac. Excelente. Ya le busco por ahí. Juan Jerónimo. Juan Jerónimo. Ya le vi. Gracias. Si gusta, me escribe por ahí. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Katherine Vanessa. Laura Yesenia. Laura Yesenia. Gracias, Juan. Marlon Nahum. Presente. Martín Noel. Presente. Presente. Coltenosa. Oswaldo. Antonio. Presente. Rosa Elizabeth. Presente. Alexandra. Presente, Liz. Talia Beatriz. Presente. Gracias. Vicente Antonio. Presente, Liz. Will Alfredo. Zaira. Ok. Zaira ya no la vi. Ya la vi, perdón. Ya la vi. Ya la vi. Por acá, Marica. Mama. Yo no escuché si me mencionó, pero por aquí estoy. José Isaac, fíjese que si lo... Lo mencioné, José Isaac, solamente déjenme corroborar. Sí, yo sabía que estaba, pero no voy a escuchar bien. Y a mí, José Isaac, me mencionó. Laura, sí, también le mencioné, Laura. Ok. Ya estamos. José Isaac y Laura. Gracias. Bien. Continuamos. ¿Preguntas hasta acá? Ok, vamos bien. Entonces, tenemos después de esto reuniones. Hoy tenemos la ventaja que nos podemos reunir de manera virtual con los compradores. Y de manera virtual podemos hacer una demostración. Siguiente. ¿Cuántos de ustedes hacen los famosos Facebook Live? Solo uno he hecho. ¿Cuánto? Ha hecho uno. Excelente. ¿Quién más ha hecho Facebook Live? Pero sí, he visto que son un gran éxito. Sí, gracias. Fíjese que esto es interesante. Yo le soy honesto. Yo no le tenía mayor fe. Soy honesto. Obviamente, mi generación no es la generación ya de tecnología, ¿verdad? Pero yo dije, no creo mucho que se venda a través de Facebook Live. Pero me he dado cuenta de que es uno de los métodos de mayor éxito y de mayor venta. Conozco a una persona que ya vende joyería. Y le estoy hablando a una persona que vende joyería más de 60 años. Como 65 años creo que tiene. Si no estoy mal, un poquito más quizás. La cosa está que viene ella y sale y se pone en la cadena y dice, Les tengo esta cadena. Esta cadena tiene que no sé qué, que no sé cuándo. Y empieza a describirla. Les tengo también de estos anillos. Le tengo de esta pulsera. Y va poniéndose joya tras joya en su cuerpo. Y lo va vendiendo. Yo le soy honesto. Insisto, yo no le tenía mayor fe. Y me dice esta persona. Miguel me dice. Ha sido el método más fabuloso que yo he encontrado de venta. Porque como lo ven, a veces no lo ven en vivo, sino que lo ven ya en retransmisión. Le toman la captura de pantalla. Me la mandan y me dicen cuánto vale. Dígame, Marlene. Sí, es cierto. Yo estoy metiendo como 70 grupos del país. Y me caen las notificaciones, ¿verdad? Yo me meto para indagar, ¿verdad? Cómo es. Pucha, pero yo de verdad me sorprendo porque las que venden ropa, hay un montón. Lo mío, lo quiero. Qué talla es, qué no sé qué. Y de verdad me sorprende porque yo fui también a recoger unas cosas a Metrogalería. Y de verdad es increíble cuánta cantidad de gente está entregando los sábados. Mírcoles y sábados es horrible. Sí. Gracias, Marlene, por darnos fe de lo que estamos hablando. Fíjese que eso es importante. Y aquí viene la combinación de las reuniones con los mensajes. Estos mensajes que nos van llegando son los mensajes que debemos ir respondiendo, respondiendo, respondiendo. Ejemplo, lo que acaba de decir Marlene. Sorprendentemente, cuando uno de los emprendedores está enseñando un producto y dice, hoy tengo este hermoso producto. Es nuevo. Acaba de venir al mercado. Ni ha terminado de explicarlo y yo he visto que ponen yo. Y dice el emprendedor, ustedes saben que la regla es el primero que escribió yo es el que se queda con el producto. Y yo me quedé así, wow. Mande. Tipo subasta. Tipo subasta. Y viera que funcionan. Entonces, si usted no lo está haciendo, estamos hablando de marketing digital, ¿verdad? Otro elemento por ahí para agregar. Siguiente, el CRM. El CRM, ya hablamos de él. CRM tiene que ver con toda la integración de los medios de comunicación, de la tecnología que estamos utilizando, de las redes, de los blogs, del Facebook, de Instagram, etc. Tiene que ver con todo esto. Esta es una estrategia de marketing donde combinamos ya todos los elementos en uno solo. Y veíamos en una de las sesiones que hay una plataforma que nos puede manejar toda la red como tal. ¿Preguntas que tenemos hasta acá, hasta el área de convertir? Ok. Laura, dígame. ¿Y esos FaceLights, cómo son? ¿Son como grabaciones que uno hace en vivo? ¿O cómo es? Porque eso sí nunca lo es. La segunda parte sí, es en vivo. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo acá, haga de cuenta y caso, que yo lo estoy transmitiendo vía Facebook. Y sería el famoso Facebook Live. Es en vivo. Donde yo me conecto con mi teléfono, ¿sí? Me conecto en Facebook y pongo transmitir en vivo. Y empiezo bla, 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 y empiezo a vender. Ya, posiblemente, y le hago la aclaración para que no se me desanimen, dependerá de cuántos clientes usted tenga en su red. Pero posiblemente el primer Facebook. Solo. Sí, o sea, sea un monólogo, posiblemente. Pero no se desanime. Vamos al segundo. Vamos al tercero. Miguel, ya hice diez y todavía encuentro solo uno o dos bebés. Tranquilos. O sea, para llegar a ser famoso no es rápido. En El Salvador se ha demostrado. Dígame, José Aristides. Este licenciado, por ejemplo, yo vendo... Este, en físico va. Pero también vendo, este, por WhatsApp. Este, nunca he experimentado hacerlo por el Facebook Live. No sé si pudiera, este, como mandarlo algún día, digamos, si yo lo hago, mandárselos a los contactos, así como encadenarlo con él. Sí. Que tengo en WhatsApp, si pudiera. Sí, se puede. Le puede mandar el link donde dice estamos en vivo. ¿Se puede? José Aristides. Son así como los likes que están en TikTok, ¿verdad? Cuando están en vivo, están haciendo cosas la gente. Sí, así es, en esa misma línea. Gracias. Dalia Beatriz. Buenas noches, licenciado. Este, fíjense de que yo quería dar un aporte. Dígame. Yo he visto Facebook Live, este, de así de emprendedores, pero ellos lo que hacen es que, digamos, le dicen a los mismos clientes que compartan en grupo, para que muchas personas lo vean, este, su en vivo y a la vez, por compartir, ellos dan un premio al final de que envíe, termina de ver el en vivo. Así ellos pueden llegar a mucho más personas. Excelente, gracias. Vicente. No, este, nomás, una, como una recomendación, nomás, verdad, de que, lo malo de los Facebook Live es que también hay gente bastante tóxica, entonces, no, no, este, preocuparse por eso, porque muchas veces uno se puede desanimar. Muy claro, Vendés. No, y cualquier cosa, cualquier, la gente, hay gente que, este, como matadores de sueños, que ellos no hacen nada, pero siempre están ahí como atentas a querer perjudicar a uno. Este, en mi caso, las veces que hice, la vez que hice, nomás fue para, que había estado publicando, que los que compartieron la publicación, este, les iba a rifar unos productos. Ahí lo hice, sí, pero sí, igual, las primeras, la vez a ver, ya más o menos tenía ensayado todo lo que iba diciendo, porque lo hice como de unos 15 minutos, pero aún así, la gente dice, tú no sé cómo están leyendo los mensajes, como es en vivo, igual, eso creo que es un poco complicado. Sí, lo recomendable es tener un asistente para que esté monitoreando los mensajes, sería lo recomendable. Sí, pues no tenemos, sino que nosotros somos los jefes, los vendedores, los todos, pues, ver cómo nos las ingeniamos por ahí. Bueno, sí, gracias por los aportes. También mencionar, han escuchado de un personaje famoso en El Salvador, llamado Fernan Flow. Sí. Este es alguien con poco recurso económico en cuanto a las ganancias que genera solamente de ser youtuber. Él no inició con esa fama, él se fue desarrollando a tal grado que él llegó a un momento donde dijo, ya gano bien, ya estoy bien económicamente, yo me retiro y ya no hago más este YouTube. Ya no soy youtuber, hoy ha regresado, pero hoy al punto. Nos va a costar posiblemente encarrilarnos, pero ya cuando nos hemos encarrilado, le aseguro que es más fácil. Bien. Siguiente elemento, cerrar las oportunidades de ventas, se convierten obviamente ya en nuestros clientes. ¿Cuál es el método más eficaz para lograrlo? Por ejemplo, hay infinidad de tipos de cierre, hay un montón de cierres. Yo le puedo hablar del cierre prueba, le puedo hablar del cierre de doble alternativa, le puedo hablar de varios cierres. Le acabo de mencionar dos. Esos dos son agregados a lo que estoy mencionando. Por ejemplo, el cierre prueba es donde le estamos ofertando un producto y le decimos, ¿estaría interesado en comprarlo? No, todavía no. Ah, ok. Pero estamos haciendo cierres pruebas. Vamos probando. ¿Qué tan dispuesto está de comprar? Siguiente cierre, doble alternativa. Le tengo estas dos opciones, le tengo en color café y le tengo en color negro. ¿Qué color lo desea? No sé si me diga entender. Uno de los dos va a elegir. Posiblemente no me elija el que yo quería, pero uno de los dos está eligiendo. Entonces, esto cierre prueba y el cierre de doble alternativa me va permitiendo obtener mejor beneficio al momento de estar en el proceso de venta. Usar las herramientas de venta disponibles en esta etapa para asegurarte de cerrar las oportunidades, concretar o correctas en el momento adecuado y de una manera más fácil y rápida. Pero la gestión del. Soy buenísimo para el inglés, ya lo escuchó. La opción acá es pronunciarlo como está escrito, dice la Real Academia. Dice Pipeline o alguien que pronuncie mucho mejor el inglés que su servidor. Pipeline creo que sería la opción. La gestión del Pipeline. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve o cómo se come? Le comento. En esta gestión usted le tiene que dar todas, 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 todas las herramientas a su cuerpo de vendedores. Por ejemplo, pregunto. ¿Ustedes tienen autorizado hacer descuentos en sus productos? Sí. ¿Qué porcentaje podemos descontar? Dependiendo cuánto me compre. Ok. ¿Qué vende usted, Vicente? Productos sublimados, banners, stickers. Ok. Ya me dijo sublimado. Necesito una docena de tazas. Si fueran de las básicas, las hago a cuatro dólares. Cada una. Pero si son, digamos que de recuerdo que a veces se utilizan para 15 años o para, digamos que en memoria de alguien, por lo menos. Hoy en la mañana entregué 12, esa, por ser este, una cantidad de 12, le hice una reducción de un dólar a cada taza. ¿La dejó en tres? En tres dólares cada una. Ok. Pero si yo las quiero que cambien de, de color por la temperatura. Que sean mágicas. Esas las hago a seis dólares. Y este, cuando me compran de 12 en delante, las hago a cinco. Pero si son en unidad, cada una lleva su cajita. Pero si me compra la docena, se la voy a bajar a un dólar, pero se la voy a dar en una sola caja, las doce. ¿Y si yo las quiero con diferente diseño, las doce? Entonces, lo que hago es que solo le bajo la mitad, no le bajo el dólar, no que solo le bajo 50 centavos a cada uno. No sé si me acabo de dar a entender, compañeros. Todas las preguntas que yo le estoy haciendo a Vicente son las preguntas que debe contestar cualquier emprendedor. Vicente no me está dudando, no me está diciendo. No, permítame, fíjese que le voy a hablar a mi jefe. Jefe, auxilio, mire, fíjese que tengo una oferta en este momento. Me dicen que si me compran 12 tazas, bueno, se las tengo que dar en tres dólares. No, toda esa información ya el vendedor la debe tener. Usted debe manejar sus números a perfección. Es decir, usted sabe hasta qué punto llega lo que conocemos como el punto de equilibrio. Donde yo no gano y donde yo no pierdo. Sí, dígame, Marlene. Sí, pero ese es en el punto de ser dueño del producto. Pero en la posición de empleado, por lo menos en mi posición, sí tengo que pedirle autorización a mi jefe porque a ella no le gusta dar descuento. Entonces, entre un dilema y yo ya me he sentido como confrontada con eso, que a veces ella no quiere. Entonces, no logramos hacer venta y a veces sí. Pero ese es como el manejo de, más que todo, cuando hay solvencia, puede que el producto es mío. Y yo puedo establecer precio. De la otra posición, ¿verdad? Sí. Ya le contesto. Alexandra. También será otro caso. Digamos, cuando la gente siempre pide. Le cuento. Bueno, yo en mi caso siempre dejo un margen de ganancia un poquito amplio por eso mismo, porque siempre tengo clientes que hacen esa pregunta. Y preparándome para esa pregunta, o sea, siempre dejo un buen margen porque, quieras o no, si el cliente tiene para pagarlo, lo paga fácilmente. Pero si el cliente está buscando algo más cómodo, o sea, también darle su opción. Ese es mi aporte. Excelente, gracias. Vicente, y después. Este, con eso que la compañera decía, de que la gente, así me pasa a mí, de que a veces cuando yo les digo que el precio que manejo es dos cincuenta, a tres dólares, perdón. Este, y me dicen ellos por la docena, mira, ahí en dos cincuenta no me la das. Yo les digo, claro, sí te la dejo en dos cincuenta, pero si sale un producto dañado o en mal estado, así te lo voy a entregar, porque por esas dos coras adicionales que tú quieres que te bajes, no te voy a dar garantía de calidad. Y entonces la gente ahí donde se cierra, no, está bueno los tres dólares. Ok, gracias. Marleni, si no hay ninguna publicación de precio, yo le recomendaría súbale usted un 10% al producto. Fíjese lo que le menciono. Un 10% posiblemente sea mucho o sea poco, dependiendo del producto que ustedes vendan. Pero súbale ese 10%. Dos estrategias de venta más. La primera, yo le puedo hacer el descuento en este momento del cinco por ciento del valor del producto. Ejemplo, a mí me salen 25 dólares en este momento, menos el 5%, ¿cuánto serían? Ayúdenme, alguien que tenga calculadora para que sea rápido. Dos cincuenta. Gracias. No, porque ese es el 10%. No es el 10%. Sería 1.25, gracias. Yo le puedo hacer el descuento hasta en 23.75. No, pero es que Miguel, fíjese que no puedo porque yo necesito que me descuente más. No sé si usted ya la ha utilizado en mi tiempo de vendedor. La utilicé infinidad de veces. Muy buenos días, licenciada. Disculpe, le saluda a Miguel. Sí, fíjese que en este momento yo tengo un cliente acá. Yo ya le ofrecí el 5% de descuento que usted me autoriza, pero él quiere el 10%. No sé si usted me autoriza el 10%. No sé si me dio a entender, Marlene. Sí, sí, es muy buena estrategia, pero en el caso de nosotros, todos nos lo mandan ya etiquetado. Ya etiquetado con precio. Entonces, es como más difícil tener que conquistar al cliente. Bueno, la estrategia más común, ¿verdad? Es nueva colección, ¿verdad? No tiene descuento. O sea, es la única que nos queda, pero sí, o sea, siempre es bueno tomar como las dos expectativas. Sí. En la que sí podemos ir, en la que se nos hace como limitada, ¿verdad? Puedes realizarlo. Ahí, como... Ahí sí nos ponemos en jaque. Me gusta más la estrategia que usted utiliza, nueva colección. Nuevo producto está entrando, está de paquete, etcétera, para buscar una solución. Porque sí, como decía, si no está etiquetado, pues tenemos esa facilidad. Laura, y con usted cerramos. Sí, en caso de productos, pero en mi caso que son servicios ya con precios establecidos, ¿cómo puedo yo, o sea, hacer efectivo eso del descuento o qué puedo hacer? Excelente. Ejemplo, en este caso, usted tiene el alquiler y obviamente usted ya tiene al abogado donde hace el contrato. ¿Sí? Si esto es así, por ejemplo, usted le dice, mire, yo no le puedo descontar en el alquiler, no le puedo descontar en el depósito, pero vamos a hacer una cosa. Lo del contrato, yo puedo hacerle un descuento de X porcentaje. Obviamente. Disculpe, licenciado, me sacó de la plataforma y no la escuché antes. Ok, le regreso. En el caso, Laura, por ejemplo, usted ya tiene el precio fijo de depósito y el precio fijo de alquiler y no hay opción ahí de descuento. Pero usted va a hacer un contrato siempre. En el contrato, usted puede buscar un abogado, amigo, un abogado conocido, etcétera, donde usted le diga, mira, decí que me estás cobrando 70 dólares, pero en realidad ya acordamos que son 35. Y usted le dice al cliente, mire, lo que vamos a hacer es que yo le voy a ofrecer el 50% de descuento en el contrato. No sé si me doy a entender, Laura. Ya está establecido lo que cobra el abogado con la compañía que yo trabajo. Yo lo comprendo, pero como le digo, vaya ejemplo. Ya está establecido que cobra 100 dólares. Ejemplo. Pero aquí viene el detalle. El cliente no sabe que el abogado cobra 100 dólares. Sino que el cliente sabe que el abogado cobra una cantidad, un porcentaje, etcétera. Entonces, si esto es así, se le puede decir al abogado, usted expresa que está cobrando más y que obviamente me está haciendo el descuento a mí o que la empresa va a cubrir el otro 50% de descuento y va a quedar en 100 dólares. Por ejemplo, todo va a ser más hablado y no bajo un documento como tal. Porque yo sé el riesgo que se lleva a un documento. Pero esto sería más hablado. Porque de lo contrario, bien difícil poder hacer un descuento porque ya la compañía estableció un precio pico de alquiler. Esa sería la estrategia para mí. Ya la entendí. No es que sea como una realidad, sino que para que vea que la importancia que se le está dando y que ese descuento es el que se le puede aplicar. Con eso se le puede ayudar. Con lo del contrato, aunque realmente queda... No existe. Ajá. Pues sí, ya le comprendí. Es como algo hablado, como para dormirlo, digamos, algo así. Yo no lo dije. Ya dijimos, todo es válido, toda vez que sea ético, ¿verdad? Y en este caso no lo estamos perjudicando a nadie, sino que simplemente estamos jugando con las emociones de los clientes. Descuento disfrazado. Así es. Gracias. Mil gracias. Ya le pido precios. Para servirles un placer estar con ustedes. No les quito más tiempo. Sé que tienen ocupaciones. Nos vemos mañana. Primero Dios. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mil, con una consulta antes de que se me vaya. Dígame, dígame. Aquí estoy. Fíjese que yo entré cuando se estaba pasando lista, yo creo que había mencionado mi nombre. La verdad es que tuve un atraso, entonces no pude conectarme a tiempo. Gloria Lizeth. Exacto. Gloria Lizeth Martínez. Fíjese que estaba sin asistencia, ya le puse asistencia. Allí le van a contar los minutos. Ándale un mensaje al colega y dígame, por esta y esta razón, yo me conecté tarde. Perfecto. Gracias. Feliz noche. Buenas, ser miles. Un gustazo. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.